Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de María Teresa de Silva y Álvarez de Toledo. Fue la decimotercera duquesa de Alba. Ella fue una de las mujeres más ricas de su época y una de las aristócratas con más títulos del mundo. María Teresa lleva una vida escandalosa, además de tener una mala relación con la reina española María Luisa de Parma. Esta biografía está realizada por petición de Luis Garrido. María del Pilar Teresa Cayetana de Silva y Álvarez de Toledo nació el 10 de junio de 1762 en Madrid. Fue hija del duque de Huesca, Francisco de Paula de Silva y Álvarez de Toledo y de la esposa de este, Mariana de Silva Bazán y Sarmiento. María Teresa fue la única hija del matrimonio y su niñez fue bastante triste ya que vivió en primera persona como sus padres hacían sus vidas por separado. Sus primeros años de vida los pasó en un viejo palacio de Madrid, sin contacto con otros niños, solo en compañía de su haya. Según dicen, María Teresa tenía la manía de escaparse del palacio para recorrer sola las calles de Madrid. Ella quería mezclarse con el pueblo y disfrutar de la libertad. Sus padres, cansados de las fugas de su hija, decidieron mudarse al palacio de Buenavista, que por aquel tiempo se encontraba en las afueras de Madrid. María Teresa se tomó muy mal tal cambio, sintiéndose como una prisionera entre las paredes del lujoso palacio. En el año 1770 falleció su padre y María Teresa se convirtió en la única heredera del ducado de Alba. En el año 1775 su abuelo, el duque de Alba Fernando de Silva y Álvaro de Toledo, empezó a buscar un prometido para su nieta y el elegido fue José Álvaro de Toledo y Gonzaga, primo de María Teresa, y en aquel mismo año se celebró la boda. Ella tenía 13 años y él 19. El matrimonio tardó en consumarse, ya que María Teresa aún no era mujer cuando se casó. La vida de casada no la hizo feliz. No se encontraba a gusto junto a su marido y el matrimonio le parecía La duquesa se solía disfrazar de maja y recorría las calles madrileñas, además de participar en distintos festejos. La duquesa también empezó a celebrar grandes y lujosas fiestas en su palacio, pero en vez de invitar a las personas más poderosas de España, invitaba al pueblo. Esto fue un completo escándalo, ya que fue duramente criticada por los demás aristócratas. En el año 1776, su abuelo falleció y María Teresa se convirtió en la decimotercera duquesa de Alba. Era la segunda mujer que heredaba dicho ducado. Ella heredó una grandísima fortuna, numerosos bienes y muchísimos títulos nobiliarios, convirtiéndose en una de las mujeres más poderosas de España. María Teresa empezó a frecuentar la corte y disfrutaba de las fiestas que se solían celebrar en el Palacio Real. Su madre, Mariana, se volvió a casar en dos ocasiones más y su último marido fue un conde italiano. Este tenía dos hijos de otro matrimonio y María Teresa conoció entonces a uno de estos, Juan Piñatelli. La duquesa se enamoró de aquel joven, manteniendo un apasionado romance adolescente. María Teresa se presentaba a menudo en la corte madrileña con su amante. Esto causó los celos de la futura reina María Luisa de Parma, que también pretendía intimar con Piñatelli. Piñatelli empezó a tener relaciones íntimas con ambas mujeres y entre ellas se peleaban por recibir un poco de atención del joven italiano. Según cuentan, María Teresa le regaló a su amante un valiosísimo anillo y éste a su vez se lo entregó a la reina. María Luisa enseguida se dio cuenta de que aquel regalo procedía de la duquesa y durante la celebración de una cena se lo puso. Cuando María Teresa fue como invitada aquella velada tenía que besar la mano de los monarcas y enseguida se dio cuenta que la reina llevaba su anillo, aquel mismo que había regalado a su amante. María Teresa se había sentido muy ofendida y juró que se vengaría de la reina. Una vez más se celebró una nueva cena y toda la corte estaba invitada. La reina lucía una brillante cadena de oro recién traída de Francia y causó sensación entre todos los presentes. Días después, María Teresa mandó que hicieran centenares de copias de aquel collar y lo repartió entre los sirvientes de la reina. María Luisa, muy ofendida, convenció a su marido rey para que mandara a Pindatelli a Francia, alejándole entonces de la duquesa. María Teresa tampoco se llevó bien con el favorito de la reina, Manuel Godoy. Según se dice, la duquesa llegó a conspirar contra el ministro para que se abandonara la corte. Tampoco tuvo una buena relación con una de las mejores amigas de la reina, la duquesa de Osuna. En el año 1790, María Teresa visitó un día la corte y allí conoció al pintor Francisco de Goya. Ambos fueron presentados y quedaron muy impresionados. Enseguida, entre ellos surgió cierta magia. La duquesa estaba ya cansada de todas las intrigas palaciegas y decidió abandonar junto a su marido la corte madrileña, instalándose en Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz. La salud de María Teresa por aquel entonces dejaba mucho que desear. Tenía unos 30 años, pero aparentaba muchos más. Su vida llena de excesos y las continuas fiestas la habían pasado factura. Durante esta época, María Teresa adoptó una niña de color, hija de esclavos, a la cual llamó María de la Luz. Los duques no habían podido tener descendencia y se volcaron completamente con esta niña. En el año 1795, María Teresa se volvió a reencontrar con el pintor Francisco de Goya. Este pintó a los duques en aquel mismo año y aquí es donde empieza la leyenda de un supuesto amorío entre la duquesa y el pintor. Cierto es que tuvieron una buena amistad y cierta atracción, pero hay mucha discusión entre los historiadores sobre si realmente tuvieron una relación carnal. Cierto es que la duquesa fue durante algunos años la musa de Goya, ya que fue retratada en varias ocasiones por él. En el año 1796, el marido de la duquesa falleció. Muchos han especulado sobre si realmente la duquesa de Alba era la modelo de los cuadros de la maja vestida y la maja desnuda. Al menos siempre se creyó que era así, pero muchos historiadores creen que no lo fue. Uno de los hechos que hace pensar que no es ella es que Manuel Godoy tenía ambos cuadros en su poder e incluso dicen que estaban colocados en su propia habitación. Entonces se piensa que la mujer de ambos cuadros era Pepita Tudó, la amante del ministro, ya que Godoy y María Teresa se odiaban. En el año 1802, María Teresa pasó una temporada en Madrid, pero estaba muy débil de salud. En aquel mismo verano empezó a sufrir de altas fiebres y finalmente falleció el 23 de julio a los 40 años. Manuel Godoy se apropió de algunos bienes de la duquesa y también de algunas joyas de muchísimo valor. María Teresa repartió su fortuna entre algunos familiares, su antiguo amante italiano, su hija adoptiva María de la Luz y sus sirvientes. Sus bienes y títulos fueron repartidos entre la casa de Liria y Jerica y la casa de Oropesa. Se rumoreó que la muerte de la duquesa había sido por culpa de Manuel Godoy, ya que la gente decía que éste la había envenenado. En el año 1842, el cuerpo de la duquesa fue sumado para ser trasladado al cementerio de San Isidro y se descubrió que la duquesa había sido mutilada. Ambos pies habían sido cerrados, ya que no cabía en su ataúd. En el año 1945, fue de nuevo sumada para hacerle una autopsia y se descartó el posible envenenamiento. María Teresa había fallecido realmente por una meningoencefalitis de origen tuberculoso. María Teresa fue una mujer que amaba la libertad. Ella no era como la típica mujer de su época que se quedaba en casa esperando las órdenes de su marido. La duquesa quería vivir, disfrutar de la vida, de la libertad, ser amada y amar con pasión. La vida de la alta nobleza le parecía tremendamente aburrida. Ella quería mezclarse con el pueblo, descubrir otros estilos de vida y disfrutar de la sencillez. María Teresa fue un alma libre y esto le causó numerosos escándalos, pero yo creo que a la duquesa le daba igual que hablara mal de ella. Para María Teresa lo más importante era disfrutar de la vida y años más tarde lo más importante fue su niña María de la luz. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de María Teresa, la duquesa de Alba. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a Luis Garrido también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. También me gustaría comentaros que visitéis el canal de minibiografías históricas. Es un nuevo canal de historia que necesita mucho apoyo y nuevos suscriptores. Si os gusta la historia, seguro que os encantará. Yo desde aquí deseo que este nuevo canal tenga mucho éxito y que sea uno de los más grandes. Y con esto me despido. Hasta la próxima.